La voy a decir, la voy a decir, la voy a decir No disparen, soy imbécil A ver, demuéstralo Ah hermano, es que Mira One Piece, en serio, se pone interesante En el capítulo 1383 En serio, es una obra maestra Hermano, míralo, es lo mejor Que te puede existir el universo Correte